Por Cristo... Encabezados por su presidente Luis Sepúlveda, el Comité de Derechos Humanos de San Antonio desarrolló las actividades de conmemoración de los 36 años del golpe militar de 1973 y el recuerdo de las víctimas del régimen de Pinochet. A los pies del memorial que tiene grabado los nombres de los sanantoninos que murieron a causa de la represión, se desarrolló un oficio religioso que encabezó el párroco de Barrancas, Padre Leodoro Lataza, que en su humilía, oró por todas las víctimas y pidió por que los hermanos nunca más vuelvan a distanciarse. Durante la ceremonia que se inició pasada a las 10 de la mañana, participaron diversos actores del quehacer local y ligados a la defensa de los derechos humanos. Tras el oficio religioso, un centenar de personas, escoltados por carabineros y en forma completamente pacífica, marcharon por las principales arterias de la ciudad hasta llegar al Puente Logallardo, que une la comuna de San Antonio con Santo Domingo. Allí efectuaron la tradicional romería que terminó con cientos de claveles en el cauce del río Maipo y frente al cuartel 2 del Ejército, lugar que en los primeros años de la dictadura fue utilizado como campo de concentración y tortura. De esta manera y dando ejemplo de civilidad y respeto a la memoria de las víctimas, una vez más el Comité de Derechos Humanos fue protagonista de su particular recuerdo a aquellos que nunca volvieron por el solo hecho de pensar distinto.